Encantadísimo, estoy eufóricamente lleno de energía con lo que ya se empezó. Ya empezamos, estamos acá en la ciudad de Palpalá. Mi nombre es Marco Antonio Batallano, profesor de aeróbico. Y bueno, esta es la segunda vez que se hace. La primera vez se hizo en San Sabores Jujuy y ahora, bueno, Palpalá nos abrió los corazones para que estemos acá presentes. Ahí están, hay un montón de gente hermosa. Es importantísimo la actividad física, es importantísimo que el cuerpo esté en movimiento. Y bueno, realmente se ve que la gente nos está esperando. Y bueno, y ahora a seguir para adelante. Y gracias por ustedes, porque realmente yo quiero agradecer al señor Intendente de Don Rivarola.